Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar por la fecha 16 por el torneo doméstico, el torneo que nos gusta a nosotros el equipo de estudiantes de La Plata frente al equipo de San Martín de San Juan vamos a hablar un poco de cómo están en las tablas de posiciones el equipo Pincha Rata está noveno con 23 puntos y el equipo Santo San Juanino está 17 con 19 puntos recordemos que estudiantes se quedó sin Carrillo, un jugador muy importante para meter goles y aparentemente Vera tampoco jugaría más para el equipo estudiantil así que son dos bajas sensibles y que veremos cómo se las arregla el equipo en este caso de Gabriel Milito que como siempre decimos nosotros no sabemos cuánta fecha puede llegar a durar porque si no duró el otro pellegrino que es un técnico ya formado este pibe que prácticamente no tiene ningún tipo de idea no sé cuánto puede durar pero las formaciones son estudiantes de La Plata con Hilario Navarro Mauricio Rosales y Jonathan Junque Leandro de Sábato, Álvaro Pereira Leonardo Jara, Israel Damonte, David Barbona el ex Boca Luciano Acosta, Ezequiel Cerruti, Carlos Sausky los de Gabriel Milito San Martín San Juan que se quedó sin unos muy buenos jugadores como el Bogado va a ir con Luis Sardente, José Luis Gómez Francisco Matia, Ren Sobera Raúl Luiberbia expincha Michael Covea Sebastián Navarro Nicolás Pelaitay Cristian Canué Marco Figueroa y Facundo Pumpido los de Carlos Mayor Silvio Truco el árbitro el estadio el único de La Plata 21 a 10 el horario con respecto a los pronósticos este partido es un 1 a 1 con goles en el caso del equipo de estudiantes de La Plata de Cerruti y un gol de Marco Figueroa para el equipo de San Martín San Juan el pronóstico es empate y como resultado 1 a 1 y eso serían los autores de los goles es lo que nosotros vemos veremos cómo van las cosas y si estamos cerca o más o menos así que les agradezco enormemente estar ahí a la derecha se suscriben al canal abajo tienen para visitarnos en la web nos vemos en la próxima gracias chau